¿Alguna vez han amado tanto a alguien hasta que descubren su oscuro secreto? Todo comienza así. Hola, Pizza Paribanova. Hola, sí, muchas gracias. Oh, una nota. ¿Podría invitarte un café? Ah, hola. Hola. Genial, ya se fue. Hace un tiempo que nadie me invitaba a salir. Digo, no era la chica más popular y mucho menos tan sociable. Así que el repartidor quiere contigo. Bueno, solo me invitó a un café. ¿En qué siglo vives? Vamos, ¿y qué le dijiste? Pues cuando salí ya no estaba, así que no importa, es una señal del destino. No seas aguafiestas, llevas soltera hace años, pareces una tumba. Dale con eso, me tengo que ir. ¡Tumba! Ya había tomado una decisión, la siguiente vez lo aceptaría. Digo, si no vivo, ¿cómo encontraré el amor? Es momento de aceptar ese café. ¿Pizza Paribanova? Claro, y sobre el café. Oh, perdón, pensé que eras el otro chico. ¿Quién, Timmy? Enfermó, yo lo cubro. Oh, bueno, ¿podrías darle esto? Se los dije, era una señal del destino, tal vez él no es para mí. Y a veces hay que hacerle caso a esas señales. ¿Qué tal estuvo ese café sexy? Frío, porque ni siquiera tomamos el café. Lo único que sé es que se llama Timmy y otro repartidor lo cubrió, así que fin de la historia de amor. Ay, vamos, quiero acción, esta historia se está prolongando. ¿Y qué es lo que quieres, que vaya a la pizzería por él? Eres una genia, vamos por él. ¡Era sarcasmo! ¡No, sube al auto! En mi caso, no hice caso a la advertencia del destino para mí. Solo quería enamorarme. Hola, ¿busco a Timmy? ¡Timmy, te buscan! ¿Quién es, abuela? Oh, señorita Ivanova. Pensarás que estoy acosándote, pero solo quería decirte que acepto tu café, pero si no quieres y cambiaste de opinión, está bien y me voy. Ah, claro que quiero. ¿Mañana a la una? Ah, a la una está perfecto. Te dejo trabajar. Hey, Eva. Qué lindo verte. Yo sentía que ya estaba en el amor de ensueño que tanto quise. Lamentablemente en mi pueblo las cosas no iban tan bien. Las historias de las chicas desaparecidas estaban por todo el rincón. Lo peor es que ni siquiera había cuerpos para sepultar, solo llantos de las familias. ¡Mamá, ya me voy! ¡Tengo una cita! Hija, ten cuidado. Ya has escuchado las noticias de las chicas desaparecidas. Tranquila, estaré bien. Regreso temprano. Qué linda te ves. Ah, en realidad siempre. ¿Siempre? Pues, ¿cuántas veces me has visto? Ah, bueno, siempre que pedías pizza yo era repartidor. ¿Recuerdas? Perdón, soy mala con las caras. No te preocupes. Por lo menos ya te tengo aquí en una cita conmigo. Bueno, creo que es tu día de suerte. Recuerdo que ese día hablamos por horas. Me contó todo sobre él. Quise saber todo sobre mí. Él era tan lindo. Desde entonces, cada viernes me invitaba por un café y de ahí me preparaba una pizza en su casa. Estaba perdidamente enamorada. Así que ya andas con el repartidor, ¿eh? Tengo que admitir que gracias a ti encontré a mi amor. ¿Ya tienen fotos juntas? ¡Enséñamelo! Ah, no le gustan las fotos. ¿En qué siglo vive? Bueno, a ver, muéstrame sus fotos de su perfil. Ah, no sé cómo está. Digo, según yo no tiene redes. ¿Qué carajo, amiga? Estas son las red flags más grandes. ¿Qué te pasa? ¡Cuídate! Sandy tenía razón. Hoy en día eso no es tan normal. ¿Será que Timmy me estaba ocultando algo? Timmy, ¿puedes ser sincero conmigo? ¿Por qué no tienes redes sociales? ¿Por qué? ¿Alguien preguntó por mí? Ah, no, no. Tranquilo. Solo me entró curiosidad. Voy por la pizza. Aquí tienes tu rebanada. No te enojes. Solo era una pregunta. El problema es que cuando hacen esa pregunta, tengo que comenzar a actuar. ¿A qué te refieres con... Me siento muy mareada. ¿Le echaste algo a la pizza? Ahí lo supe. Me había metido en la boca del lobo y lo más seguro es que no lograría salir. Solo quería tener un amor de película o lo más parecido. ¿Dónde estoy? Lo siento, Iva. Este amor ya se salía de control. ¿Pero qué es esto? ¿Qué me estás haciendo? Este amor que siento por ti se debe acabar. Además, tú desconfías de mí. Y todo por la culpa de tu amiguita. Solo fue una pregunta, Timmy. ¡Yo intentaba ser bueno! Pues esto no tiene nada de bueno. ¡Ay, ya era hora! ¡Por fin traes a la muchachita! Tenía razón, abuela. Me estaba olvidando de mi verdadero trabajo. No te preocupes, mijito. Pero es momento de preparar la pizza especial. Por favor, déjenme ir. Prometo que no di de nada. ¡Ay, chiquita! Pero si tú eres parte de la receta especial. Timmy, ¿qué es esto? Las chicas desaparecidas. Las muertes. Fui yo. Mi abuela y yo tenemos un gran negocio. Pizzas especiales para clientes especiales. ¿Qué quieres decir? ¿Que las pizzas son a base de nosotras? ¿Qué lista eres, amor? Pensé que me querías. Oh, no llores que me lastimas. Claro que te amo. Pero no entiendes. Nadie quiere de enemigos a esos clientes especiales. Así que yo ya era una víctima de esto. La nota, el café, las pizzas, las citas, todo. Si te sirve de consuelo, duraste más que las otras chicas. Realmente me enamoré de ti. Pero también amo mi trabajo. Y solo hay lugar para uno. Ese día mis padres llamaron a la policía. Comenzaron la búsqueda, pero nunca tuvieron éxito. Quiero que coloques sus brazos por aquí, sus piernas por aquí y todo lo demás por allá. Por favor, no, por favor. Timmy, el repartidor de pizzas más gentil del pueblo, era el verdadero demonio del pueblo. Nunca pude ver a mi familia. Nunca pudieron sepultar mi cuerpo. Y nunca pude despedirme. ¿Qué tal estuvo la pizza, mi señora? Esquisita, una delicia, realmente. ¿Cómo se llamaba la joven? Ivanova, qué bueno que le gustó.